Gracias por recibirme. Sí, adelante, bienvenido. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que llevo seis años con mi novia y estamos a punto de terminar. ¿Seis años con mi novia? ¡Qué aburrido! ¿Cómo? Nada, continúe. Bueno, el caso es que siempre nos la pasamos peleando y quiero solucionarlo. Ok, bueno, ¿y ha intentado hablar con ella? Sí. ¿Ha intentado no hablar con ella? Sí. ¿Hacerse el mártir? Sí. Ah, ¿maltrato verbal? Sí. ¿Pedir perdón por maltrato verbal? Sí. ¿Indirectas en Twitter? Obvio. ¿Borrarla en Facebook? No, tampoco estamos tan mal. Ok, ¿ir al psicólogo? Sí. ¿Qué le dijo? Usted es el psicólogo. ¿Qué quiere que le diga? A ver, bueno, empecemos por el problema. ¿Qué es lo que pasa entre ustedes? Mira, siempre nos la pasamos peleando. Guía siempre piensa tener la razón. Ok, ¿y la tiene? Sí. Ok. Bueno. ¿Y ha intentado solucama? ¿Solu qué? Solucama, solucionar las cosas con la cama. Es un método viejísimo y nunca falla. Ajá. Mira, cuando nosotros tenemos problemas, nos es más fácil arreglarlos en la cama. Como que nos sentimos más en confianza, más seguros. No me diga que no le ha pasado. Ay, amor, perdóname por ponerme así. Ay, no te preocupes. Digo, los mundiales son cada cuatro años y tú eres más importante que un partido. Mi amor, discúlpame por llevar a Julián, pero es que a él siempre le ha gustado su desterio. Sí, bueno, es que yo solo quería ir a ver, tú sabes, y estar contigo, pero no importa. ¿Sabes qué? Ya sé, tengo una idea. Cuando venga vacilos el próximo año, vamos, va backstage. Sí, sí, va, 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 va. Ya. ¿Quién iba a decir que vacilos se iba a separar? Ya. Es más, te llevo al de NEC. ¿Al de NEC? Ajá. Oye, ¿tú crees que sea cierto todo esto? Otra, quién sabe. ¿Quién sabe? Sí. Oye, creo que se me antoja un buen chis. ¿Quién va a la tienda? ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! Ay, no. ¿Qué haces tú? Oye, ¿me traes unas papas? Sí, ahorita te las traigo, al infante. Gano México. Ay, ni me hables, ¿eh? Ay, ¿qué? Ay, ¿sabes que es un mundial y es fútbol y me encanta? Sí, bueno, pero aparte, ¿sabes que ya también me pican mucho estas sábanas? Están llenas de bolitas, bien viejas. Ya sé. Si te contentas, compramos unas nuevas, porque ya tenemos años con este. Ya, no me voy a contentar con eso. Oye, ¿y si...? ¿Sí? Oye, bebé. Mande. Perdón, bebé. Sí, me puse un poquito loca, pero es que ya sabes. No, pero también tienes razón. No lo vuelvo a hacer, ¿va? Nah. Oye, cielo. ¿Pasaste por las cosas que te encargué? ¿Cuáles cosas? Con mi mamá. ¿Cuál mamá? ¿Cómo que cuál mamá, güey? O sea, con mi mamá te encargué unas cosas que voy a utilizar hoy en el trabajo. ¿La panzona? ¿La panzona? Pero estarás animal... Bueno, ¿trajiste las cosas o no? ¿Cuáles cosas? Las cosas. Llevo como tres veces diciéndote. No, 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 no. Oye, no me estás rita. No, 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 no. También tú no me... ¿Qué te pasa? Mándame un mensaje y ya. No te tengo que estar recordando. Ah, hasta me dolió la panzona. No, ay, oye, de panzas no le vuelvas a decir panzona a mi mamá. Perdón, perdón. Sí, o sea, yo entiendo que se te olviden las cosas. Tienes muchas cosas en la cabeza, yo sé. Pero no le digas panzona a mi mamá. Ya vamos a estar bien, ¿va? Sí. Dale. Oye, hay que darle la pan... Dígate a mi mamá. Oye, ¿qué te pasa? ¿Quieres Ramón? Uy, ¿cómo que quieres Ramón? Lo que no haces, trabaja conmigo. ¿Y por qué te ponen una cajita feliz en conza? No hay cajitas felices. ¡Una cajita feliz! Ya, no me estás gritando. No, 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 no estés hablando con este güey. Esto ya es onda. Ya, pero eres un pendejo, güey. ¿Cómo crees que van a tener una pendeja? ¿Cómo me está malo, güey? Claro que soy yo un pendejo por estar aguantado. No, no, no. No te metas, no te metas. Siempre. Ay, cabrón. Oye, güey. Perdón por lo de tu novia, ¿eh? Sí. Pero no te preocupes, estaba discutiendo, pero a la otra no te meto, ¿no? Por favor. Está buenísimo. No me vas a pasar. ¿Y por qué los dejaste pasar? Porque creí que venía con usted, señor. No, no, no. Por eso está la interfón. ¿Me marcas y me... ¿Puede pasar si yo...? Perdón, joven. Perdón, joven. Nada más se preocupe, nada más avísenme a la otra. ¿Va? Va. No se preocupe. ¿Qué te haré que me acerque del baño? Es súper hermoso. No lo vuelvas a hacer. ¿Eh? No lo vuelvas a hacer nada más. ¿Va? No te preocupes. ¿Por qué la tiró? Porque pensé que ella no servía. No, no, no. ¿Cuál con...? Es una computadora nueva. ¿Cómo va a pensar que... ¿Cómo le fue? ¿Qué pendejo? ¿Qué te pasa, baboso? Por su solo chinga. La madre embarazó a una persona. Si la embarazaste fue por pendejo. Pendejo quieto. Tú, pendejo. No me estés a su... No me vas. Tú eres la que no me vas. ¡No se me apete con su... ¡No me hagan el aluncio! Ay, está su... Ay, perdón. Perdón, neta. No se preocupe. Perdón, perdón. Ay, yo... ¿Y ahora qué voy a hacer con el embarazo? Bueno, ¿no conoce el solubat? ¿El solubat? Sí, agarra un bat de béisbol y empieza a dar con todas sus fuerzas en la... ¡Ay, mí me va a hacer con estás descanso en la... 아�문, yo... Ay, ¿no? Gracias.